Saludos amigos míos, hoy les saluda Jazo La Voz, desde acá de la peregrinación número 18, peregrinación sonidera, recordando a Ramón Vega, e invitándolos una vez más, hoy por parte mía, como tantos compañeros, a apoyar los bailes sin violencia. Hoy, como ya lo saben, la organización Spermi me ha dejado a Chiva Mayor, siempre en pro del baile, siempre en pro de dejar a todo eso que daña los bailes sonideros. Vamos a ponerle ganas, vamos a unirnos, adjúntense, acérquense y recuerden, sonideros de paz, bailes sin violencia. Tramino de siempre, Jazo La Voz.